Estuve mal tratado Estuve durmiendo por mucho tiempo Con un tigre a mi lado Con una fiera, con una fiera Que sacó las garras y me dio un sartazo Eso eres tú, eso eres tú Una bestia sin sentimientos Si eso te hace sentir bien Puedes estar pensando que me lastimaste No te mediste, no te mediste En todo me mentiste, que mal te portaste Que te ganaste, que te ganaste Mira como me dejaste Ay, que te ganaste Que te ganaste Mira como me dejaste Me quedé solita Aunque no muy triste Mientras tú presumes De lo que me hiciste Ojalá y encuentres Que te haga lo mismo Que te llena el alma Como tú me heriste Que te ganaste Que te ganaste Mira como me dejaste Ay A ver, dime Que te ganaste Si eso te hace sentir bien Puedes estar pensando que me lastimaste No te mediste No te mediste No te mediste No te mediste En todo me mentiste Que mal te portaste Que te ganaste Que te ganaste Mira como me dejaste Ay Que te ganaste Que te ganaste Mira como me dejaste Me quedé solita Aunque no muy triste, mientras tú presumes de lo que me hiciste Ojalá y encuentres quien te haga lo mismo que te diera el alma como tú me diste Que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste Que te ganaste, que te ganaste, mira como me dejaste Que te ganaste, que te ganaste ¡Ay! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos para el Mariachi 2000 de Gilberto Pérez De los mejores de los mejores Aparte de que se saben todo Ahí están ensayando todo el tiempo Hasta las coreografías las ensayan Saben bailar re bien y todo Esta es una canción de las primeras que grabé De las primeras que grabé rancheras Y yo creo que fue de las que nos dio suerte Porque ahora pues el disco va muy bien Y es el tercer disco ya que grabamos con música mexicana Y la verdad que es bueno recordarla De los buquis dice así ¡Bravo! 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 Mal fiquei la verdad que la verdad que no va a llegar Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Vente olvidando esto que hoy dejas! Ya no me quemes Y andes diciendo que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que compraste las caricias que te di Ya no me quemes por favor con tu coraje Y andes diciendo que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que fui muy maje Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás de al tiro, desprestigiando Si solo fuimos dos amigos de ocasión Me estás quemando, desprestigias al decir que fui tu amor Me estás quemando Me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás quemando, desprestigias al decir que fui tu amor Me estás de al tiro, desprestigiando Si solo fuimos dos amigos de ocasión Yo no me quemes Me desprestigias al decir que fui tu amor Me desprestigias al decir que fui tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!